Jóven, emprendedor presente en las terceras jornadas Jóvenes Emprendedores del 24, 25 y 26 de abril en el claustro del Ayuntamiento de Villarrobero. Petino, acudid al escaparate de nuevas empresas locales de estas jornadas para descubrir todos los nuevos productos y servicios que se ofertan. Pasaos el viernes de 8 a 10 de la noche, el sábado de 12 a 2 y de 7 a 10 y el domingo de 12 a 12. Organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Villarrobero y colaboran FEDA, ADELI y Diputación de Albacete. Consultad toda la información en jóvenesemprendedores.villarrobredo.com